Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy arrancamos con un caso brutal. ¿Saben quién es el Dinamita Montilla? Se trata del asesino español de TikTok con cinco crímenes a sus espaldas. Se le imputan cinco muertes y se investigan tres más. Un asesino narcisista y caprichoso que mata a todo aquel que le molesta o le impide conseguir lo que desea. Y anoche ha sido la fiesta, la noche de San Juan. La noche de San Juan ha sido sangrienta en Cataluña, concretamente en Gerona ha habido dos muertos en un tiroteo. La celebración de San Juan de este fin de semana ha estado marcada por una extrema violencia en Cataluña para no perder la costumbre. En concreto, como les decía, en Gerona y en la playa de la Barceloneta. En Barcelona les hablamos de la plaga de los ladrones de relojes de lujo en Madrid. ¿Saben qué número de atracos violentos? 60 al año. Y además recordamos que uno de nuestros colaboradores nos contó aquí en directo cómo en el barrio de Salamanca había sufrido uno de estos atracos, concretamente nuestro buen amigo Luis Magán. La plaga de los ladrones de relojes de lujo en Madrid. Hablamos de esos 60 atracos violentos, el perfil de los ladrones. Bandas de ojo, napolitanos, venezolanos, argentinos y colombianos. Y no, efectivamente es pura demagogia decir que los delitos en su mayoría los cometen los extranjeros. Sí, sí, demagogia. En fin, me voy a callar que acaba de arrancar el programa. Aparece muerto un preso en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Había ingresado en el centro penitenciario dos días antes, procedente del módulo de psiquiatría del hospital Miguel Salved. Les contaremos todos los detalles. También les contamos el durísimo, el brutal relato de Fiscalía sobre el violador de Igualada. Buscaba, dicen los fiscales, el sufrimiento más atroz de la víctima. Como bien comentaba alguno de los tres contertulios, escuchar la declaración de este mal nacido, en fin, es de Aurora Boreal. Ya se lo puedo yo adelantar. Se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias. Realmente ha sido un verdadero milagro. Cuentan que si no hubiera sido por el camionero que asistió a la chiquilla que la encontró tiritando de frío y llorando, habría muerto por las heridas que le produjo el mal nacido con el fin de hacerla sufrir. Y el cibercrimen busca refugio en la red Discord. Y es Telegram la red que continúa siendo la aplicación de mensajería preferida por los actores del cibercrimen debido a sus funcionalidades y su capacidad de ser utilizada en múltiples dispositivos de forma sencilla y detenida. Una mujer de 62 años por asesinar a su pareja. Según fuentes policiales, la mujer sufre de trastornos mentales. Y a prisión nuevamente tenemos que hablar de una mujer que ha asesinado a su bebé. Este bebé nació en una pequeña localidad de Cáceres. Laura vino a Madrid con... Perdón, perdón. Las diligencias se siguen por un presunto delito de asesino. Quería contarles y desarrollarles el siguiente caso que habla de una víctima del detenido por contratar a asistenta. Recuerdan, les hablamos de este caso en varias ocasiones. También en nuestro programa especial donde poníamos como víctimas a los inmigrantes ilegales. Pues bien, aquí tenemos un nuevo caso. Habla una muchacha víctima de ese individuo que se dedicaba a contratar asistentas para agredirla sexualmente a cambio de papeles. Laura vino a Madrid con tan solo 22 años para intentar tener una vida mejor y acabó a través de internet atrapada por un hombre ya detenido acusado de contratar asistentas para forzarlas a tener sexo con él. La muchacha cuenta que le prometía papeles si tenía un hijo con él. La banda de menores que aterrorizaba al pueblo de Briviesca. Coches quemados, robos y amenazas incluso a la policía. Los menores no se cortan de nada. Los menores de origen magrebí y del este de Europa, ¡Oh, vaya! Será casualidad, ¿verdad? Quemaron los coches de los guardias y vecinos que les hacían frente los menores. Tenían amenazados a los vecinos y a los guardias civiles. En fin, sí, menores y mayores es una verdadera demagogia y uno entiende que sea delito de odio contarles a ustedes la verdad porque naturalmente aquí no decimos más que tonterías. ¿Cómo van a ser los extranjeros los protagonistas del mayor número de delitos de este país? No lo digo yo, hombre. Lo dice la actualidad y lo dicen los periódicos. Claro que para el presidente solo son tabloides. En fin, bienvenidos. Esto solo ha hecho que empezar. ¡Suscríbete al canal! Y arrancamos, como siempre, con lo mejor de este programa presentándoles a nuestros invitados y hoy lo hago con un trío de expertos que sé ya tienen un lugar en el corazón de todos ustedes. Nuestro superpolicía, Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Verano ya. Verano, ¿has celebrado San Juan? Yo poco. Poco, ¿verdad? No soy yo de OERAS. ¿No eres de OERAS? No. Hombre, yo le voy a decir una cosa. Pensándolo bien, no saben a cuánto se echaba yo a la hoguera. En fin, vamos a continuar. Yo creo que Pepe Bonet se estruma a mi sugerencia. Pepe Bonet es abogado del despacho Trillo Figueroa y Bonet. Bienvenido. Buenas noches, bien hallada. Y si me lo permites, felicitar a todos los Juanes que están un poco por detrás de la televisión y celebrar esa niña de San Juan que, como bien sabes, en la nuestra tierra es muy amable. Desde luego que sí, es un lugar fantástico. Mi tierra, en cualquier caso, es Madrid. Soy madrileña de pura cepa, aunque evidentemente he celebrado muchas noches de San Juan en esa Cataluña prendida en mi corazón donde he vivido durante tantos años. Era una Cataluña bien distinta a la que le han convertido en estos momentos. Y Manuel Bernalde también está con nosotros. Abogado, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta, ¿celebras San Juan? No, no lo he celebrado. No hay tradición realmente. En Madrid no, ¿verdad? En Madrid, en Castilla, no hay. Bueno, en Cataluña la verdad es que era maravilloso, como bien sabe Pepe Bonet. Y hoy, lamentablemente, la noche de San Juan es protagonista de este programa por los delitos, por los muertos a tiros que, en fin, se han dado en esa ciudad, concretamente en Barcelona y en Girona. Pero enseguida se lo vamos a contar. De momento, permítanme que les hable del asesino de TikTok, un asesino en serie. Se le imputan ni más ni menos que cinco muertes. Se investigan tres. Un asesino narcisista, caprichoso, que mata todo aquel que le molesta o le impide conseguir lo que desea. Juan Jurado Montilla nació en Málaga en 1962 y su historial criminal es tan largo, amigos, como espeluznante. Su primer delito lo cometió a los 18 años para no perder tiempo. Cuando fue condenado por primera vez después de robar a un feriante. También ha protagonizado fugas de la cárcel, pero por lo que más se le conoce es por su afición a las armas de fuego y el reguero de sangre que ha dejado en su camino. En 1985 asesinó a un vecino que le sorprendió en una finca ajena durante una de sus caminatas. En 1987 fue detenido y acusado de matar a dos turistas extranjeros que se cruzaron en su camino en una zona de monte y el mismo año mató a una cuarta persona. Ahora se le investiga por cuatro crímenes más que cometió tras salir en libertad después de una larga condena en prisión. No reafirmamos a individuos que no deben nunca ver la luz del sol. ¿Qué hace este tío en la calle? ¿Se lo digo yo? Asesinar. Y no le ha asesinado a usted porque no le ha pillado en el camino. Miguel. Bueno, yo lo primero que me asombra este mamarracho, porque es un mamarracho. Un mamarracho. Un mamarracho. Y un malnacido también. Que pueda asesinar porque parece ser que cuatro asesinatos ya aprobados y otros cuatro. El último, este de Esther, que era una chica que convivía con él en la zona de Valencia, han hallado su cuerpo ahora y por ADN han descubierto que ha sido este elemento. Pero vamos, lo que estamos diciendo siempre. ¿Qué pinta este tío después de estar condenado por asesinato? Otra vez en la calle. Y otra vez. Y otra vez. Ahí no me queda más remedio que daros toda la razón del mundo. Y este individuo tenía que estar, pero vamos, ¿cómo dices algunas veces? En un calabozo de dos por dos. Pues efectivamente. Con una hora de salida para que viera el sol era suficiente. No, no. Ni una hora para ver el sol. Ahora la han detenido con este otro. ¿En un calabozo de bestia? ¿Por qué va a tener que disfrutar del sol? No, no. Agua sucia, pan duro y en la oscuridad hasta que se muera. Fijaros, fijaros que este que está condenado o está pendiente todavía de revisión de sentencia el sobrino de Hurtain en Estados Unidos. En Estados Unidos aún está pendiente de la cadena perpetua cuando aquí se hubiera cometido ese asesinato ya hubiera podido tener hasta nietos. Hubiera estado en la calle a los 15 años. Hombre, no tengas ninguna duda. La verdad es que mira que a mí la cosa yanqui no me gustaba, pero oiga que le estoy cogiendo una ficción que no se lo pueden llegar a imaginar. Yo lo que me parece que es que este individuo, mamarracho, porque es un mamarracho que pueda seducir a alguien, hay que verle, ¿eh? Bueno, a tener su encanto. Sí, tiene que tener su encanto, pero yo creo que no tiene ni, no sé, lo que pasa es que ha utilizado el mar de fuego y pegará un tiro, un disparo por la espalda, en la cabeza. Porque este no tiene... El ámbito territorial que tiene. No, porque estaba porulando por toda España. En Málaga cometió un hecho, en Gandía otro, este purula por ahí. Luego ahora lo que me extraña es que 6.000 seguidores es poco, ¿no? 6.000 seguidores no es nada. Pero vamos, 6.000 taraos que siguen a este individuo. 6.000 mamarrachos. Efectivamente. 6.000 mamarrachos siguiendo a un mamarracho. Este tío, ¿de qué vive? ¿De qué vive? De la paga que tú le pagas, Carlos García Barret, buenas noches. Es que al salir de la cárcel tiene una paga. Encima, o sea, en fin, Carlos García Barret, buenas noches. Estamos sorprendidos que un individuo mamarracho, como bien lo ha definido Miguel Sánchez, con 6.000 mamarrachos siguiéndole, esté en la calle después de este historial delictivo. España, la verdad, es que no tiene arreglo. Bueno, las redes sociales también con cualquier personaje. Está clarísimo que hay gente que son auténticos sociópatas, que lo que hacen es entrar y crear su propio mundo. Por lo que entiendo que al final, pues estas personas, si tienen seguidores, pues tienen voz. Saben que les escuchan. Van haciendo apología de todo lo que es su vida, van recreando vídeos en directo y al final, pues bueno, pues imagino que estaría buscando sensaciones fuertes. Realmente es un mamarracho, totalmente. Sí, bueno, el problema no es el adjetivo que pongamos a este malnacido. El problema es el historial delictivo que tiene. Puedes centrarnos, yo he hablado de los antecedentes realmente en estos momentos de que se está investigando, ¿verdad?, cuatro asesinatos más. Claro, se le va a intentar imputar a los asesinatos que se han quedado en el aire. Se sabe que, bueno, el recorrido que pudo tener a través de redes sociales, a través de testimonios, etcétera, intentar recrear también con la información que hay sobre la desaparición de esas personas. Y me imagino que intentar evidenciar todo lo posible para poder hacer un ejercicio de investigación que la verdad que tiene que ser bastante importante. Yo, por mi parte, como investigador, sé que recrear una hipótesis hasta ese punto necesita mucha información, información ya que está pasada. Hay que contratar información e intentar evidenciarlo todo. Pero claro, estamos hablando de meses y años atrás. Por lo tanto, hay un borrado de cámaras. Habrá que saber sobre esa triangulación de teléfonos. Algunos no podrán hacerse y será un trabajo de chinos. Hombre, lo que es incontestable es que este tío ya había cometido diferentes asesinatos antes y, además, he relatado a nuestros telespectadores que se iban encontrando por el campo. Este tío iba caminando. Tú, de pronto, sales a, en fin, a hacerte una excursión por la naturaleza. Te encuentras con este tío y te asesina. No una vez, sino cuatro. No a ti, sino a tres más. Pero España tiene a este mamarracho en la calle. Pero fíjate, yo, por ejemplo, cuando me han preguntado, a lo mejor en alguna conferencia o en alguna charla, me han preguntado cuál puede ser el crimen perfecto, cómo puedes salir airoso de un crimen así, evidentemente la motivación. Esta persona carece de motivación de cara a los demás. O sea, no tenemos un móvil. Ese tipo va a volar el campo, se encuentra alguien y lo mata. O sea, tú tienes interés en una persona, creas un escenario, creas una coartada y actúas. Aquí no hay motivación. Entonces, ¿qué es? ¿El morbo de matar al libre albedrío? O sea, esta persona, para cogerle, ha necesitado que hayan una serie de sucesos que al final se han tenido que ir recreando para saber que era él. Pero, por otra parte, era muy difícil saber que era un asesino en serie. Por eso ha salido todo a la luz. Y ahora, pues, evidentemente se le va a intentar imputar, como investigado, todo lo que hay por detrás. Y que van, seguramente, a coincidir con varias desapariciones que ya se sabe que han ocurrido en tiempo y forma, muy parecida al modo superandi de este tipo. Y una pregunta que no he terminado de enterarme, Carlos. ¿Esto que estamos viendo está en la calle? ¿A qué te refieres? A esto, a esto que estamos viendo. Yo no puedo referirme como una persona, este individuo. Me refiero a esto. Entiendo, al personaje, ¿no? Bueno, sí está en la calle. O sea, vivimos en una sociedad que no sabemos dónde está el límite de una enfermedad mental. Porque hay mucha gente que, como te digo, son sociópatas, que no hacen el mal. Pero sí intentan ellos crear su propio ecosistema, donde se manejan bien haciendo daño a otras personas. Como, por ejemplo, lo que hoy en día se le llama luz de gas. O, por ejemplo, lo que es el daño psicológico. Personas que se pueden manejar muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos lo que acaba de salir ahora a la luz con el tema de la macroestafa del señor Yados. Una persona que supuestamente ha estafado a tanta gente, cuando realmente esta gente se ha dejado estafar. Entonces, es un flautista que lo que hace es intentar recrear también su propio mundo, su atmósfera de riqueza, de tal, y gente que se lo cree y le compra su discurso. Entonces, personas así, que a lo mejor lo que hacen es un daño colateral, porque arruina vidas. Pero hay personas que directamente matan porque socializan de una forma que realmente son enfermos mentales. Entonces, ¿lo tenemos en la calle? Pues sí, por supuesto que lo tenemos en la calle. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos García Barret. Un saludo. Gracias. Muy buenas noches. Parece ser... Gracias, Carlos. Parece ser que tienes más datos. Ha sido detenido, ¿no? Simplemente hay que puntualizar que está detenido ahora y está en la calle. Afortunadamente. Pero afortunadamente. Pero sí que tiene razón. En el año 22 estaba en la calle. Vosotros os da cuenta. En el 85 mata a un vecino de un disparo, porque este mamarracho no tiene... Este se pasa con una escopeta. No tiene... Efectivamente. Este con sus manos no puede matar a nadie. Sí, pues es una escopeta. ¿Cómo va a matar a alguien este elemento? Luego, en el 87, a dos turistas a tiros extranjeros que se los topa. En el 87 también mata al chofer de la familia de Juanito Valderraba. Sí. Me parece que era el chofer de esta familia. Luego, en el 22, a David. A este que le pide agua en la finca y le mata simplemente porque está mal encarado y le mata porque le pide agua. Imagínate, ¿no? El ojo en samaritano. Efectivamente. Y luego en Málaga a dos indigentes. A dos indigentes. Y luego el último a Ester. Ahora, ¿cómo puede un tío pasearse con una escopeta? Para mí eso es increíble. O sea, te paseas por el campo con una escopeta y te claguras de ir por todos lados. Tienes que tener licencia, permiso de arma. Para pasar de una... No tiene que ser una escopeta. Para pasar de una provincia para probar... No, hablan de escopeta, hablan de... Pero no es tan raro, ¿no? Ver por el campo a una persona con escopeta. No, no, no es muy raro. Con una escopeta... No, no, porque si es un sitio de caza, pues puede perfectamente. Claro. Ese tío estaba en Málaga, ha matado en Granada, ha matado en Valencia. Pero si es una especie de... No sé, de... De asesino en serio. De correcamino, de correcamino. Este tío estaba en la calle porque se beneficia de la doctrina Parot. Sí, efectivamente. ¿Qué significa la doctrina Parot? Aquella que supuso el descuento sobre el máximo de tiempo que una persona podía estar en prisión, que eran 30 años. Por los 30 años. No por la suma. ¿Ustedes recuerdan los etarras que se vieron favorecidos por la doctrina Parot? Porque, claro, cada asesino de este tipo tenía a sus espaldas el asesinato de una persona, X número de años, asesinato de otra, X número de años, colaboración con banda armada, X número de años. Y la suma total, hasta ese momento, era de la que se descontaba los beneficios penitenciarios que suponía, cursos, trabajos en prisión y tal. Pero a partir de ese momento, se descontaban, estos beneficios se descontaban de lo máximo que podía permanecer una persona en prisión, que eran 30 años. Entonces, esta doctrina Parot significó que individuos como este, gentuza como esta, malnacidos como este señor, podían estar en la calle. Y igual, exactamente igual que los señores etarras que habían quitado la vida a familias enteras, niños y demás. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso? ¿Se acuerdan en el Congreso de los Diputados un grupo que se llama Bildu? ¿Quién es y a quién representa? Pues, hombre, blanco y en botella. Y el que no lo quiera recordar, que haga como el avestruz, meta la cabeza debajo. Y por siete votos, siga aguantándole, riéndoles las gracias y formando parte de gobiernos, favoreciendo en Pamplona el gobierno de Navarra, el gobierno municipal y demás. Y lo que veremos, que verán ustedes cómo todavía vamos a ver muchísimo más. Bueno, bueno, que lo mismo le queda un telediario a Sánchez. No se pierdan esta noche el Mundo al Rojo. Quería hacer una pregunta a los dos como letrados. ¿No parece una estupidez el Código Penal cuando pone unas penas de miles de años? Pero miles, ¿eh? La estupidez. La estupidez. Pon una pena 40 años, pero que se cumpla. Claro. Pone miles de años y luego descuenta sobre el máximo que era 30 años. Vamos, es que es descabellado. Es de Felipe González, el Código Penal. El Código Penal es de Felipe González o puede ser de quien quiera, pero vamos. No, te lo digo. No deja de ser. Es una ideología también que trataba de ser, dentro de lo que cabe, rehabilitar al delincuente, ¿no? Y darle con rehabilitar al delincuente. Que hay delincuentes que no se rehabilitan. Esto es un caso. A mí me gusta Estados Unidos con su corredor. Vámonos a Cataluña porque esa ciudad, esa comunidad cosmopolita y hermosa, convertida en un vertedero inseguro, la noche de San Juan ha terminado con sangre, no con fuegos artificiales, que era lo habitual. Una sangrienta noche, señoras y señores de San Juan, en Gerona, dos muertos tras un tiroteo en el barrio Fon de la Pólvora y también en la playa de la Barceloneta, en Barcelona. La primera provincia, una violenta pelea, acabó en un tiroteo con armas de guerra. Voy a repetirlo, con armas de guerra. Y no es la primera vez que hablo de armas de guerra en este programa a manos de aparentemente ciudadanos normales. Y con un atropello que se saldó con la vida de un hombre y una mujer de 44 y de 48 años, respectivamente. Así como con cuatro personas heridas de gravedad. La mujer murió debido a que el coche la arrolló, mientras que el hombre falleció a causa de las graves heridas por impactos de bala. Los autores de este tiroteo y del posterior atropello mortal están siendo buscados fuera de la ciudad. En fin, ahora les voy a dar más datos sobre lo sucedido en la playa de la Barceloneta. Bueno, esto ha sido en Gerona, ¿no? Y en la Barceloneta. Ha sido en un barrio, creo, muy conflictivo de Gerona, que parece ser que hay una emigración grandísima. Y hay también mucha etnia que ha venido de Francia y de Portugal de etnia gitana. Y creo que es una especie de polvorín lo que hay allí dentro, ¿no? Y entonces tiene toda la pinta que ha sido una guerra entre clanes, ¿no? Entre ellos, ¿eh? Sí, sí. Porque se han agredido las mujeres y luego ha derivado en una batalla campal. Y de hecho hoy uno de los clanes ha arrasado la casa de uno de ellos, ¿eh? Del que ha huido. Del que ha huido ha arrasado la casa. Han huido con palos italian, han arrasado la casa por entero. Pero claro, es curioso que Gerona, la ciudad de los misterios, el escenario del Juego de Tronos y tal, pues se ha convertido en una auténtica película de batalla campal real, vamos. Además con un fusil, ¿eh? Con un fusil de asalto. Sí que es cierto que el autor material de los disparos, un tal Guillermo, comenta, que ha huido y está en espera de ser detenido. Pero los muertos parece ser que no tenían nada que ver con la pelea inicial. No se han metido en la relleta. Se han metido ahí en la relleta de casualidad y mira lo que ya ha pasado. Lo único que lo han intentado, incluso asaltar la... No, la han destruido hoy la casa. No, no, la casa del autor la han destruido, o sea, ha salido totalmente destruida. No, no, pero previamente el asalto a la comisaría donde estaba... Ah, bueno, donde estaba... Bueno, no, y el hospital no lo llevaron. Ah, no, no, la comisaría no, efectivamente. Me equivoco yo, lo he visto en el hospital. En el pasillo una batalla campal entre ellos, ¿eh? En el hospital que han tenido que ir los de las unidades de intervención de los muertos para poder... Estas en... Porque podían con las mozas de escuadra que estaban allí custodiando el hospital, con los heridos. No sé si lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, terrible. Estos barrios son el resultado de unir en un grupo muy importante gente que ha llegado de fuera... Pero eso se hace por lo guión también, ¿no, Pepe? Sí, exactamente. Se hace por lo guión, o sea... Sí, pero eso lo que trae como la consecuencia es esta. Es decir, en un sitio colocamos a los malos, entre comillas, y claro, esos malos van creciendo, van creciendo, hasta que hacen eso, el daño, todo el daño que pueden. Se convierten en sitios donde se trafica con droga, se convierten en sitios donde la delincuencia es algo habitual, y donde la policía prefiere ni siquiera entrar. Es que esto se está dando. Hay lugares, o sea, nuestra policía, son la policía valiente, a pesar de las tristes circunstancias en las que tienen que trabajar jugándose la vida, pero nuestra policía entra donde tenga que entrar. No es menos cierto que como esto siga así, pues naturalmente al final, pues estos se convertirán con sus armas de guerra en lugares donde no se pueda dar un paso. O sea, en cualquier caso, decía Miguel Sánchez, y comentaba en nuestros contertuleos, que bueno, que eran personas que se han visto involucrados sin tener nada que ver, pero es como les comentaba días atrás, España se ha convertido en un lugar en el que de pronto usted está en Málaga tranquilamente y puede estar en el centro de un tiroteo. De pronto está en Villajoyos, Alicante, y a sus pies el tiroteo de unos narcotraficantes o quienes fueran o fuesen, que asesinan a un ucraniano que había desertado. Ustedes se marchan a Cádiz y desembarcan tropecientos mil tíos como Castillos buscando una vida mejor. Me río yo de Janeiro, por supuesto. Por supuesto, supongo que se ha notado la ironía. El caso es que estamos tranquilamente en las calles de España y, ojo, si hay de pronto, nos vemos inmersos en un tiroteo. Por cierto, aprovecho para adelantarles el programa especial de este jueves, Narcotráfico en España. Exactamente de esto les hablaremos el próximo jueves. Antes de hacer un alto en el camino, nos han enviado un vídeo. Estamos tan indignados, no tenemos datos, pero la verdad es que el común denominador entre todos los contertulios, todos los expertos de la huella del crimen y aquí la que suscribe, es de profunda indignación, porque además nos tocan nuestra fe. Vamos con otra panda de malnacidos. ¿Qué pasa? ¡Me cago en Dios! Fui más para arriba. Vamos a reventar a los vips. ¡Las vips! ¡Las vips! ¡Las vips! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale, Hugo! ¡Ahí va! 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 Me estoy mordiendo la lengua, claro, Erick Encinas, buenas noches. Buenas noches, María José, y buenas noches también a los contertulios con los que estás. Tremendo, ¿eh? Lo que acabamos de ver. brutal. Sí, sí, es brutal y brutal cómo se están convirtiendo, lo mencionabais durante la tertulia, las calles españolas, en concreto las que vamos a abordar ahora son las catalanas, esa violencia que hay por las noches y que va en aumento, y en el caso de festividades como es la Verbena de San Juan, aumenta todavía más de lo que ya es de por sí, y salen incluso más ladrones, porque en el caso de, voy a abordar primero el de Barcelona, aunque habéis mencionado el que ha ocurrido en Girona, que se ha saldado con dos asesinatos. Pero nos interesa mucho saber tu perspectiva, porque además estás in situ, eres un hombre que conoce en profundidad la delincuencia en todo el corredor del Mediterráneo y seguro que a nuestros comentarios tú siempre puedes sumar más información y tu interesante análisis. Efectivamente, son cada vez, lo que vemos es cada vez más grupos especializados también en robos. En el caso de lo que ha ocurrido en la Barceloneta, que se ha dicho mucho lo que ha ocurrido, o sea, que se ha saldado con un colombiano degollado, pero lo cierto es que este hombre colombiano que estaba en la playa, en la Barceloneta, disfrutando de lo que son fuegos artificiales, intentó socorrer a una familia, a un grupo, supuestamente que estaba siendo robado por un marroquí, que ya tenía un historiado además, y os lo avanza aquí, que ya se le ha visto otras veces delinquiendo y que fue a raíz de esta cuestión de que intentó defender, aparecer a este grupo ante un robo, el marroquí le atacó con un arma. Le degolló, o sea, no nos andemos con, no nos la cojamos con papel de fumar, le cortó el cuello. Le degolló, por lo tanto, estamos ante un hecho heroico que se saldó para el que intentó salvar o proteger a unas personas con un aire, bueno, en fin, con ese resultado, que este agresor brutal y violento marroquí le degolló el cuello. Por lo tanto, es brutal la violencia, además, ante los ojos de muchas personas, porque la playa de la Barcelona en estas fechas está inundada de gente, es decir, de turistas también, que ven todo este tipo de escenas, ¿no? Por lo tanto, y que se está normalizando, y tú decías los tiroteos, y luego ya entro en el caso de lo que ha ocurrido en Gerona, ¿no? Tremendo lo que ha ocurrido en Gerona, porque en el barrio de la Pólvora, que se llama así, en español, y es un barrio de Gerona que de por sí está siendo también, donde está aumentando también la conflictividad, y durante estas fiestas lo que ha ocurrido es que con armas de, ya digo, con armas de guerra, como estabas también mencionando, con armas de guerra, se han atacado a varias personas, cuatro de ellas están heridas graves, y uno de ellos se ha asesinado, y luego una mujer que pasaba por ahí también y que ha sido atropellada, que estaba ahí por un grupo, en uno de los grupos que estaba en ese municipio, en ese barrio, y que fue atropellada por un coche. Esto ha desencadenado también una violencia entre familias, ¿no? Entre clanes, que ha provocado que lo que también mencionabais, que en el hospital de Trueta, de Gerona, intentarán familiares de la mujer entrar a la fuerza enfrentándose a los mozos de Escuadra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desmiente totalmente que haya sido un San Juan pacífico, declaraciones, por ejemplo, que ha hecho Valle, ¿no? Concejal de Barcelona del Partido Socialista, ¿no? Hablando de que había sido una noche en Barcelona tranquila, yo creo que los datos desmienten eso. Además, también me gustaría poner de relieve que además de esos hechos que han resaltado sobre otros, insisto, mucho incibismo en las calles y luego también más rojos. Oigo porque yo, por ejemplo, estaba paseando como otras personas por la noche y no hay que indagar mucho para ver este tipo de situaciones, ¿no? Que aumentan robos, donde aprovechan distracciones, ¿no? Y veis grupos marroquíes también incluso que aprovechan pues que turistas, ¿no? Por ejemplo, van borrachos y era una escena de lo que mencionaba antes, ¿no? Montando lo inicia, ¿no? Con lo que ocurría a ese hombre colombiano que le han degollado a raíz de un hecho de estas características, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente que faltan medidas de seguridad para rebajar todo este aumento de la inseguridad que denuncian muchos vecinos de la Barceloneta y muchos catalanes. Es decir, ya algo que se ha extendido a toda Cataluña, Incluso a otras calles de España también, a otras regiones. Desde luego, hay un aumento de la inseguridad. Erick, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por tu información y por tu análisis. Que tengas muy buenas noches, Erick. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Qué enorme tristeza aquí que nos gusta tanto yo a Manuel Serrat, ¿verdad? Y tiene ese tema histórico dedicado a la noche de San Juan, cómo han cambiado las cosas, señoras y señores. Les voy a hablar de su colesterol porque nos tendremos que cuidar, ¿no? Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Luego, hay ciertos factores que es verdad que aumentan el riesgo de padecerlas. algunas pues no son modificables, como por ejemplo, nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero sin embargo, en otros, sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico, eso sí, con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecolforte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas, en el 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos, como siempre, en 0,0. Les esperamos. Mundo Natural ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. te ofrecemos te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! 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 Y ya vamos con ocho sucesos más porque en España la verdad un programa como este ya ven que no le faltan casos ni información. Les hemos emitido un vídeo anteriormente que nos han enviado nos han enviado telespectadores absolutamente indignados y el vídeo duraba dos minutos. ¿Hemos podido ver cuánto? ¿15-20 segundos? Sí, yo creo que no hemos querido continuar. Una pequeña parte de lo que venía pero vamos es indignante esta gentuza no respeta ni a los vivos ni a los muertos. Madre mía que es tremendo. Bueno y además había que ver a los psicópatas malnacidos con los calzoncillos por encima del pantalón. Menuda manoleches tienen estos de verdad te lo digo. Esos que salen ahí no se atreverían con otra serie de sepulcros que no digo que no haya que exactamente respetar igual pero en otros sepulcros de otras condiciones religiosas a lo mejor no se atreven. No lo pidan. Exactamente. Bueno en otra religión los lapidan aquí los metemos en la cama con un chocolate con churros y les damos una paguita a esta panda de malnacidos tremendo. También circula no tan tremendo como este del patinete que están diciendo el patinete vamos vete a hacerlo a otro sitio no sabes vivo de allí vete a la meca a hacerlo lo hace con provocación además y por cierto ya que estamos hablando de Girona o de Girona no se nos olvide ¿saben ustedes quién era alcalde de Girona? Un señor que se llama Tu amigo Puigdemont Carles Puigdemont Bueno estamos hablando de ese delincuente que salió fugado como las ratas en el maletero de un coche y ahora resulta que se le va a poner alfombra roja el trilero más peligroso de la historia de España que pone sus posaderas en la Moncloa ya saben a quién me refiero verdad que nos ha vendido España por un delincuente por un puñetero delincuente por un cobarde que se marchó huyendo de la justicia a ver no es materia de este programa pero ¿y quién dejó que se marchara? ¿Empieza por ese? ¿Y era del Partido Popular? Efectivamente efectivamente pero en fin así estamos así nos va vamos a otro asunto efectivamente el alcalde de esa ciudad desde luego un campamento nacionalista desde tiempo inmemorial y en estos momentos pues bueno pasto de la delincuencia de la barbaridad y de la basura como todo el estercolero en el que esta gentuza ha convertido Cataluña un estercolero lleno de violencia y de inseguridad salen escopeteados se quedan mira las ratas como la que va a venir como Puigdemont hacía un comentario que me que me ha me ha sobrecogido y también y también me ha sobrecogido y me ha emocionado les contábamos como un colombiano ha sido degollado en en la Barceloneta por intentar en fin mediar a manos de de un marroquí porque naturalmente los delitos no los cometen en los extranjeros esto esto es demagogia y además es delito de odio porque no 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 era un marroquí era un señor de Tomelloso el que ha degollado en la Barceloneta y de pronto que ha recordado Manuel Bernaldez en la nosa el evangelio señalaba la macabra coincidencia que San Juan Bautista que la fiesta muere degollado y el día de San Juan Bautista el asesinato que hemos estado explicando es un degollamiento de un colombiano por parte de un de un marroquí y esto también es un ejemplo de la degeneración de la fiesta era la fiesta del precursor del Mesía la esperanza del que ha de venir y ahora lo vamos a convertir en la conmemoración de Salomé es pedir la cabeza del santo y aquí ya hemos tenido a alguien que le ha cortado la cabeza lamentablemente que tremendo les vamos a hablar de la plaga de los ladrones de relojes de lujo y además les comentaba en el sumario si ustedes no estaban entonces todavía frente al distrito televisión pues se lo voy a recordar precisamente un colaborador nuestro nos contaba en este programa como había sido víctima hace yo creo que dos semanas dos semanas y media a lo sumo que había sido víctima un domingo tranquilamente paseando con su esposa y con su familia por el barrio de Salamanca de uno de estos macarras en fin de esta gentuza que tendría que estar en la cárcel pero que lamentablemente está en nuestras calles ¿por qué? pues no me lo pregunten a mí porque yo en fin yo soy contadora de cosas y me dedico a otros asuntos bueno pues tienen que saber que en Madrid hay 60 atracos ¡ojo! violentos 60 atracos violentos al año el perfil de los ladrones de relojes bandas de napolitanos venezolanos argentinos y colombianos vaya ninguno es de Tomelloso ¿será casualidad? es increíble la fauna que hay de delincuentes y además el ojo que tiene para robar y que no sean falsos los relojes son realmente profesionales había casi llevarlos para atasar la joya se debían dedicar a un trabajo honrado pero también hay que pensar de que aquí estamos ya hablando de robos con violencia no solamente es el hurto leve que hablábamos otros días que pueden salir de rosita sino que ya son palabras mayores e incluso el hurto si rebasa una cuantía determinada que son 400 euros que es una cuantía muy baja se convierte en un delito que lleva aparejada prisión y si es reincidente puede llegar a convertirse hasta tres años o sea que son palabras ya que yo creo que había que empezar a aplicarla y meter en la cárcel a la banda increíble que tenemos la fauna de ladrones en teoría de guante blanco que en realidad crean una situación de inseguridad absoluta por la autoridad es que ellos eligen víctimas potencialmente que con dinero bichean en el barrio Salamanca en joyerías de lujo entonces ellos no van al azar en el barrio Salamanca donde nos contó nuestro colaborador en el barrio Salamanca Ocha Martín también en el viso eligen a las víctimas y les roban el reloj porque ya saben que llevan roles y especialistas son los italianos aparte los argentinos también estas otras nacionalidades pero yo la experiencia que tenía era con napolitanos y se da la circunstancia que vienen por temporadas ellos vienen en avión como turistas o vienen eso y luego lo mandan por paquetería y es muy difícil pillarle luego en frontera el reloj con que roben un par de ellos se han hecho la temporada son delincuentes que vienen por temporadas aquí en España en verano principalmente y eligen a las víctimas pues no tienen que tener tampoco mucha información simplemente bichear bichear en el término policial es estar allí a ver lo que se ve si alguien lleva un reloj un peluco bueno pues se lo quitan utilizan mucho las motos las motos y algunas veces incluso conduciendo la persona lleva la mano por fuera se lo de un tirón son hábiles para eso dicen que tienen una increíble capacidad efectivamente para distinguir un reloj falso de un reloj auténtico dicen además que ellos en fin que ellos por menos de 30.000 euros no se ponen exactamente el valor yo os puedo contar una anécdota mía que yo investigue personalmente que un padre había regalado los relojes a sus hijos y entonces no sabía el valor realmente eran roles y eso y al más pequeño le regaló uno de acero pero que era de un modelo de Paul Newman el reloj de acero valía parece ser que valía 200.000 euros y alguien tuvo que tener información y se lo quitaron de esta forma con una moto ahí utilizaron una pistola pero se lo quitaron y tenían que tener información lógicamente porque tampoco se lo ponía a diario de hecho hay mucha gente de dinero que tiene dos relojes el bueno y luego tiene uno falso para lucirlo eso la mayoría de las veces que salen en televisión con un roles posiblemente sea el falso y el bueno lo tienen en casa yo que quieren que les diga me parece una barbaridad me parece una indecencia andar con 400.000 euros en una muñeca pero bueno alguien dirá porque tú no te lo puedes poner no me lo puedo decir hombre el que lo haga un futbolista alguien que tiene mucho dinero pues tiene esos no sé pues haz una obra de caridad no mucho es una inversión también haz una obra de caridad hombre 400.000 euros en una muñeca aparece muerto un preso en la cárcel de Zuera en Zaragoza anda que también es tan bonita las cárceles se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte este individuo había ingresado en el centro penitenciario fíjense dos días antes y procedente del módulo de psiquiatría del hospital Miguel Servet también de Barcelona que sabemos Superpolis yo creo que esto es un suicidio claramente ¿sí? porque sí sí claramente porque incluso la familia ahora era un chico que estaba mal ¿pero cómo se sucedió? no 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 pero vamos normalmente en una celda lo que se cuelgan directamente sí pero lo habrían dicho en la noticia no lo dije lo único que no tenía que ahí dice que el protocolo ha fallado porque no tenía preso de confianza pero que es un fallo cuando se le cuando es un fallo de la prisión es un fallo de la prisión porque no han establecido el protocolo que lleva alguien que que ya tiene antecedentes porque ya se había intentado suicidar otra vez y los padres ya lo habían advertido no estaba ni condenado por decir era un chico que sí pero peligroso peligroso aunque el hombre estuviera mal de la cabeza era peligroso lo único que había a lo mejor había que haberle internado en un centro no penitenciario estaba allí por dos agresiones con arma blanca mujeres sí efectivamente ahora hay una responsabilidad clarísima de la administración clarísima por el funcionamiento de la prisión está claro tendrá que internizarlo porque una cosa es que te detengan y otra cosa es que te muera dentro y que nadie se entere salvo que le haya dado a lo mejor un hitus o un infarto o alguna cosa pero si no ha sido así yo creo que hay una responsabilidad clarísima por haberlo dejado prácticamente al padre la familia le había dicho que quería dejar este mundo o sea por eso digo yo que todo parece indicar que eso por eso pueden ser frases de ahí a que sí pero bueno que se lo había dicho al padre y además tenía otro intento yo creo que ahí el fallo el fallo es no ponerle esa confianza que estuviera acompañándole las 24 horas o tener algún centro psiquiátrico haberlo tenido yo creo que en el ciclo que estamos ya el preso de confianza se puede sustituir por algún tipo de visión por algún tipo de cámara por algún tipo de de elemento que nos diga en qué estado se encuentra el preso en cada momento en cada instante pero es que como nos preocupamos que las cárceles españolas tengan cine tengan campos de fútbol tengan zonas de esparcimiento y otras cosas más más íntimas como con Manuel Bernaldez no fue en Granada que se gastaron un pastón para que a presos y además de violadores y les llevaron o sea esta panda de descerebrados que tenemos gobernando las comunidades o vaya usted a saber que bailarinas de la danza del vientre o sea hay que estar hay que estar mal de la cabeza que va con nuestro dinero un tratamiento de choque pero oiga un tratamiento de choque es que es brutal pero vamos aquí en este caso yo creo que ha fallado el sistema pero el que yo creo que quiere tiene intenciones de suicidarse también tenemos que partir de esa idea lo consigue ¿por qué? porque es fácil en las comisarías cuando ingresa un detenido de calabozo pues se procura evitar la correa se la quitan los cordones de los calcetines de los zapatos los calcetines porque yo he visto que algunos han ahorcado con el calcetín entonces pero siempre pueden meterse el desnudo integral no se puede hacer a no ser que estén debidamente justificados si no haces un desnudo integral antes de ingresar alguien en el calabozo un cordón de un zapato o una se puede meter y se ahorca sin más muchas veces es inevitable bueno vamos con un relato señoras y señores durísimo les hemos hablado en ocasiones verdad del violador de Igualada coprotagonista de esta historia con una pobre muchacha de apenas 16 años el duro relato de la fiscalía sobre el violador de Igualada dice la fiscalía que pretendía generar un sufrimiento terrible la víctima un sádico además de un violador brutal miren duro es la palabra que mejor describe el relato de la fiscalía que ha hecho sobre el violador de Igualada Brian Raimundo que agredió sexualmente a una menor de 16 años a la salida de una discoteca y le causó heridas en busca de su sufrimiento y a las que ella sobrevivió casi por milagro dada la gravedad de las mismas la fiscal ha tomado la palabra el pasado viernes en la sección 10 de la audiencia de Barcelona donde se ha celebrado la última sesión del juicio y en la que se han realizado los informes finales de todas las partes bendito sea Dios que ese bendito sea Dios que ese camionero encontrara a esta pobre muchacha de 16 años en cualquier caso escuchar la declaración de este individuo es verdaderamente es alarmante es indignante Pepe es vergonzoso o sea esta situación es una cuestión que nos tenemos que plantear sintiéndolo como propio en el sentido de que aquellos que tenemos hijos o tenemos hijas sobre todo tenemos que imaginarnos cual sería nuestra actitud para con el individuo ese por cierto por cierto extranjero ah no es de tomeyoso no vaya por Dios no 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 otro en el programa que no es de tomeyoso pero eso sí decir que en España los delitos los comete en su inmensa mayoría extranjeros es demagogia bueno y hasta delito de odio efectivamente y además una persona una persona que en el juicio se ha justificado de aquella manera y con una chulería que no se acuerda no recuerda nada nada no se acuerda de nada él estaba borracho estaba borracho y estaba abogado pero se acuerda muy bien de que dice que perdió la chaqueta y que se encuentra luego otra que es la curiosamente la que tiene el ADN de la víctima ahí sí que se acuerda para que veas que se acuerda de unas cosas y de otras pero es muy fácil de desmontar en el juicio es curioso que este tío tan peligroso tan violento PP no haya cometido más delitos seguro el monstruo de igualada este individuo responde al monstruo de igualada eso es indudable de que este tío ha tenido que hacer alguna más porque esas actitudes no se hacen y de ese modo que lo ha hecho ese sadismo esa gana de hacer daño no se hacen así de golpe y porrazo sino que era una menor además tiene 16 años tiene una tiene que caer los 45 años con los borros sí pero claro caen 45 años pero cuando después aplicamos la doctrina parot pues claro este muchacho este tío este sinvergüenza este asesino canalla pero la prisión permanente revisable pero le hicieron después de la parota efectivamente este individuo responde como les decía el conocido como monstruo de igualada que alegó tener problemas con el alcohol e ir drogado para aferrarse al relato de que esa noche había bebido bastante según decía él razón por la que se quedó dormido en un banco y no recuerda este individuo el rato en el que estuvo con sus amigos según la versión dice y voy a leer literalmente discutí no me acuerdo muy bien porque con un amigo seguí bebiendo estaba bastante mal no podía ni caminar no sabía dónde estaba sin embargo los peritos declararon durante el juicio que estaban en plenas capacidades intelectivas y cognitivas las heridas que produjo a la muchacha son terribles Pepe está claro que es así son terribles son lamentables el nexo causal que es aplicable en este caso porque el tío que ahora dice que estaba borracho y bebido a mí quien me dice que durante el tiempo que transcurre entre la agresión a esta pobre muchacha y que él es descubierto por la policía a mí me dice que en ese momento una vez que haya cometido en ese tramo no se ha puesto hasta arriba de droga y de alcohol a posteriori pero bueno y en cualquier caso una persona que viola que además lo hace de una manera bárbara y además ocasiona según el fiscal un sufrimiento indecible a la víctima para disfrutar bueno que está borracho pues es que yo no sé porque es un exigente al contrario o sea no caiga más este hombre lo de la chaqueta es lo peor no no efectivamente mira tiene tres cosas impepinables que le van a condenar la chaqueta con el ADN sí claramente luego tiene las imágenes porque le han cogido imágenes donde se le ve perfectamente a él dice que no sé él lo nega no lo nega pero ya hombre la apariencia por la comprensión se puede saber si es él o no es por lo menos una prueba y sobre todo el ordenador el posicionamiento que buscó violación no pero esa es otra prueba circunstancial pero luego tiene más importante que es el posicionamiento del móvil que le sitúan con la víctima esas tres pruebas son fundamentales el ordenador es otra prueba circunstancial que estuvo buscando violación en igualdad no a posteriori a ver que había salido pero esa es una prueba que puede ser le han captado 155 cámaras efectivamente las cámaras las cámaras 155 y la posición y la posición de los móviles eso es fundamental y el ADN que aparece en la chaqueta es que eso es evidente no la ha salvado el camionero el camionero que la encontró y luego el reconocimiento a la víctima ahí tenemos todavía testigo presencial esa chica está pobre criatura de alguna manera de por vida marcada pobre criatura en fin el verano ya está aquí mis queridos amigos y ahora no es una forma mía de hablar adelantando una buena noticia hablábamos de la noche de San Juan esa noche mágica del año teñida de sangre en Cataluña en fin por por una serie de gente que está infestando España te gustaría perder unos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano iniciamos en 0,0 la recta final del programa ya saben lo mejor acompáñennos por favor gracias por ver La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se也可以ider. El cibercrimen al parecer busca refugio en la red Discord. Les contaba anteriormente que Telegram continúa siendo la aplicación de mensajería preferida por los actores del cibercrimen debido a su funcionalidad y a su capacidad de ser utilizada en múltiples dispositivos de forma sencilla. El Centro Criptológico Nacional detectó en 2022 un incremento exponencial del uso de servicios de mensajería instantánea. El informe anual del centro señala ahora que se ha disparado el número de grupos y de canales dedicados al cibercrimen. Principalmente dichos grupos incluían la venta de información, la venta de accesos, el alquiler de servicios de cibercrimen o actividades relacionadas con el fraude bancario. Miguel. Yo tengo que admitir que de redes sociales, TikTok, Instagram, todo esto me viene muy grande. He hecho cantidad de estafas donde tenía que ir al juicio como jefe del grupo y decir a su señoría temas técnicos los que vienen detrás de mí. Cuéntame de qué va y yo te puedo decir si sé algo de ello o no tengo ni idea. Telegram continúa siendo, como les decía, la aplicación de mensajería preferida por los actores del cibercrimen debido, como les decía, a sus funcionalidades, a su capacidad de ser utilizado en múltiples dispositivos de forma sencilla. Con estas palabras se resume una realidad evidente. Las potencialidades de una aplicación como Telegram son aprovechadas al máximo por los ciberdelincuentes que se sienten más protegidos que en otras, sin embargo, el uso de otros servicios de mensajería como Tox, Matrix, Element, Session o Discord han aumentado. En el caso de Discord, se estima que en enero de 2023 la plataforma tendría aproximadamente 563 millones de usuarios registrados, lo cual suponía un aumento de más del 87% en comparación con los 300 millones de usuarios reportados en junio de 2020. Estamos rodeados y fundamentalmente, claro. Eso es lo único que he leído que tenía 563 millones y supongo que con tantos usuarios pues lo que venden es información y que tienen mucha información, pero no conozco el tema. Y tras la invasión de Rusia, fíjate, de Ucrania se detectó la creación, es que esto es importante, lógicamente estamos hablando de 2022, cuando tiene lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, pues se detecta la creación de nuevos canales para la distribución de contenidos relativos al conflicto. Incluso dicen que comenzó a verse como varios grupos hacktivistas de origen prorruso o anónimo, como Sudán, entre otros, utilizaban dicha plataforma para llevar a cabo sus comunicaciones y notificaciones de objetivos contra los que atacar. Es tremendo, señoras y señores, a través de, en apariencia, una red en principio ingenua y resulta que a través de Telegram objetivos para atacar en una guerra como la de Rusia y Ucrania. Claro, es que los argumentos son neutros y pacíficos y depende del uso que se les dé. Si le das un mal uso o algo que podría ser benéfico, pues se convierte en un arma realmente letal. No olvidemos también la conexión rosa que se apunta en el tema del separatismo catalán, por ejemplo, que se estará poniendo de manifiesto. Ya lo creo. Hay una conexión clarísima y la cantidad de llamadas que recibimos todos los días de gente que no conocemos, que nos ofrece servicios o nos ofrece ofertas de compañías telefónicas o eléctricas o de gas y que llega ya un momento que no sabe ni cómo bloquearla ni nada y que habrá que recurrir todos a la lista Robinson, que por lo menos toda esa llamada hasta la bloquea, por lo menos. De aquella manera, ¿no? Cambiamos de asunto para volver a Cataluña. Lérida, concretamente allí, ha sido detenida una mujer de 62 años. ¿Por qué? Por asesinar a su pareja. Los Mossos de Escuadra ha detenido este viernes a esta mujer de 62 años por un presunto asesinato de su pareja. El hombre tenía 41 años. Ya ven que hay una cierta diferencia de edad. Pues 21 para más señas. Según ha informado la policía de la Generalitat, los hechos se conocieron a las 6 de la tarde aproximadamente cuando se recibió una llamada al teléfono de emergencias. Al lugar acudieron agentes de investigación. La mujer se especulaba con que había ocurrido un suicidio. Detectaron signos externos de violencia. Además, la mujer que convivía con el hombre había salido al balcón gritando lo he matado, lo he matado. Hombre, pues sinceramente, sin muchos más datos, porque tampoco tenemos muchos más, pensar en un suicidio cuando hay alguien asomado a un balcón pegando gritos de lo he matado, lo he matado, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. No, además, esta señora tenía problemas mentales. Entonces... ¿Y qué hacía en la calle? Efectivamente, ¿qué hacía en la calle? Ya estamos. Y después... Ya está padre como anoche. Ahí se junta una serie de cuestiones, como es el tema pasional, el tema de familia, el tema de no me va a hacer nada a mí, y en cambio a ella, pues en un momento dado, las condiciones mentales no son las óptimas, precisamente, y se dedica o se decide a quitar la vida a su pareja. Es lo que ha ocurrido en este caso. Sí, aquí, si se demuestra que esta mujer le lanzó... Homicidio o asesinato es lo que no sabemos. Efectivamente. Pero si ella misma lo confiesa... Pero bueno, aparte de la confesión, pues habrá una inspección ocular en la casa y se verá si le arrojó, si es que le precipitó o de qué forma murió, porque no tenemos otros datos aquí. Los componentes que puede ir pasionales de esa relación, puede ser diferenciada. No, pero había mucha diferenciada, ¿eh? 21 años y la verdad es que muchos datos no tenemos, habrá que esperar. Bueno, tenemos la hora del levantamiento del cadáver, pero bueno, esto... Hombre, ya está bien que en algunas ocasiones, pues la mujer, en este caso 62, pues tenga una pareja de 41. Hombre, faltaría más. Te lo digo porque generalmente cuando es el hombre mayor y la mujer, esto no llama tanto la atención por aquí, que también tenemos que tener en cuenta que la mujer mayor puede tener un hombre más joven. Pues vamos a ver efectivamente si vamos equilibrando porque a las mujeres le siguen sacando cantares y la verdad es que muy justo no es. El mismo derecho tienen unos que otros, aunque algunos hacen un ridículo espantoso, tanto en un sentido como en otro. Por cierto, ¿ha habido algún acto en el ayuntamiento de cara a este suceso? O es que precisamente cuando es un hombre el que fallece, el que muere... No, el que asesinan directamente. Es mejor... Correr un tupilo velo. Y efectivamente, eso es mi misterio. No lo sé, a lo mejor sí. Pepe, es que a la inversa hubiese sido un homicidio agravado, ¿eh? A la inversa, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque era una mujer, ¿eh? Exactamente. Pero esto no tiene ningún sentido, o sea, es un asesinato igual, si lo cometió un hombre, como si lo cometió una mujer, pero bueno, ¿esto qué es? Ya, pero la protección que se le da a las mujeres por un tema sociológico, ¿no? Y que se le está protegiendo ahora de esta manera y hay que admitirlo, aceptarlo, ¿no? Hay que admitirlo, porque hay que admitirlo, pero también se puede criticar. Claro, claro. Es que no tiene que haber igualdad plena. Si son los mismos hechos en una... Pero ¿cómo va a haber igualdad en un país en el que el presidente se ha cargado el principio de igualdad entre todos los españoles? ¿Por qué vamos a esperar igualdad en este país, insisto, cuando el presidente de España y los jueces han roto el principio de igualdad? ¿Pero por qué esperáis que haya igualdad? Yo de este país no espero nada. El tema de violencia de género fue elevado al Tribunal Constitucional y dijo que era constitucional. Hace años, antes de que gobernara el PSOE. Ahí hubo una sentencia donde dijo que la discriminación positiva hacia la mujer era constitucional. Yo no estoy haciendo referencia a ese asunto. Y además, tanto me da que sea el Partido Popular como el Partido Socialista. Porque, en fin, no seré yo sospechosa, verdad, de militar en ninguno de esos dos. Bueno, y en ningún otro partido, por supuesto. Más que yo voy por libre se van a encontrar a poquitas personas en el mundo. Pero el que se ha cargado el principio de igualdad en España es el trilero más peligroso de la historia de España. Y esto es incontestable. Bueno, tremendo. Tenemos que volver a hablar, Dios mío, de mi vida. Esto, de verdad, es que me cuesta muchísimo compartirlo con ustedes. A prisión una mujer detenida, nuevamente, por asesinar a su bebé. En esta ocasión ha sucedido en una localidad pequeñita de Cáceres. Las diligencias se siguen por este presunto delito de asesinato. La detenida pasó a disposición judicial en la mañana de este domingo, ayer mismo. Y tras prestar declaración durante dos horas y media, la juez ha acordado esta medida cautelar. Según ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado, las diligencias se siguen por un presunto delito de asesinato. Y la instrucción continuará su curso a cargo de los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres. Parece ser que el pasado jueves los agentes de la Benemérita acudieron a esta localidad, concretamente a Cilleros, en Cáceres, ubicada en la comarca de Sierra de Gata. Qué maravilla, ¿verdad? Tras ser alertados del nacimiento de un bebé en una vivienda. Hasta allí se trasladaron los servicios sanitarios, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé. Ahora, yo creo que aquí lo duro es la acusación de asesinato. La madre creo que está hospitalizada, o sea, no se conoce ningún detalle más. No. ¿Por qué no hay aquí una presunción de que ha podido ser un homicidio imprudente o cualquier cosa? Porque el niño, en teoría, había nacido en el domicilio, se lo han encontrado muerto. Qué raro que no ha acusado. Pero inmediatamente lo han acusado de asesinato, ¿eh? Supongo que la... La madre está hospitalizada, ¿eh? La inspección que han realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, pues se ha... Ya, pero ha podido ser una imprudencia, algo... Sí, sí, sí. Hombre, hay más que la policía ahí, lógicamente son los médicos. El médico forense, cuando vea las lesiones, si ve que son unas lesiones incompatibles con un accidente, pues habrán decantado por homicidio o asesinato. Os ofrezco un dato que quizás sea importante para vuestro análisis. Recordamos que el fallecimiento de la criatura, del bebé, fue el jueves. No detuvieron a la mujer, pero sin embargo fue a última hora del viernes, cuando fue detenida, ¿no? Es decir, que abundando en el comentario de mi... ¿Y por qué está hospitalizada? Es que no tenemos más datos. Y la acusan directamente de asesinato, ¿eh? Bueno, es seguro que durante estos días podremos ofrecerles más información. Más información, ya saben que en la huella del crimen, pues a veces vamos desmadejando los sucesos que les contamos. Esto ha sucedido este fin de semana, fin de semana por medio. Y bueno, pues les iremos informando. Miren, la víctima del detenido por contratar asistentas a las que después agredía sexualmente, ha hablado una de ellas, una pobre criatura de apenas 22 años que venía a España a buscar una vida mejor. Y de pronto se encuentra, en fin, con un impresentable de estas características que... Y aquí vuelvo otra vez a decir que no a la inmigración ilegal, no a los sinpapeles, porque o son víctimas o son verdugos. Aquí tenemos a una pobre criatura, porque con 22 años hay que hablar de criaturas, que vino a España sin papeles, se encontró con este miserable y, bueno, pues la agredió sexualmente. Además, le decía que le daría papeles si tenía un hijo con él. Ahora le voy a dar más datos, pero buscamos el análisis de estos tres caballeros. Es que eso... Laura se llama la criatura. Es un caso que estoy seguro que no es solamente ese caso, sino que hay bastantes más casos de la misma manera y de la misma forma. Es decir, amparándose en la falta de documentación, la falta de papeles de estas personas, pues hay desalmados que las presionan con esa amenaza de que te voy a denunciar, te voy a mandar otra vez a tu país... O prometiéndole que tendrá papeles, es decir, que las mujeres vienen para realizar otros trabajos y o terminan ejerciendo de prostitutas por lo legal, es decir, vendiendo su cuerpo por dinero, termina ejerciendo de prostitutas para indeseables como este individuo que contrataba asistentas para mantener sexo con ellas. Tener en cuenta que ninguna viene con la idea de que va a ser prostituida. Bueno, algunas sí y están en su derecho, están en su derecho, con papeles. Legalmente, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero con papeles. Pero no es el caso. No es este caso. Venía como asistenta, pero ojo, permíteme que te dé un dato y también, por favor, si hay personas en esa situación que nos están escuchando, por favor, tengan cuidado. Miren, dice la muchacha Laura, yo conocí a este señor por medio de la plataforma de mil anuncios. ¿Les suena, verdad? Él ponía que necesitaba una mujer joven para hacer de asistenta. Yo tenía que empujar la silla de ruedas de una persona y ayudar con todas las cosas de la casa. La primera sorpresa de Laura fue nada más poner el pie en la casa. El hombre tenía las habitaciones de la vivienda alquiladas a otras inmigrantes, todas mujeres y, ojo, todas jóvenes. Y Laura tenía que dormir con él. Me dijo que sus condiciones es que una tenía que dormir en su habitación porque no había más sitio. Conforme pasó el tiempo, empecé a notarle más raro, como que se me quería acercar y yo siempre le decía que no, que no. ¿Ustedes se imaginan a alguien que viene del otro lado del mundo huyendo? Pues supongo que de la miseria, de otras dictaduras como las que va a terminar siendo España. Y que de pronto un indeseable intente contratarla y la meta en su cama. También es verdad que pobre criatura en el momento en el que le dice que tiene que dormir con él, se sorprende que no ponga pies en polvorosa. Pero bueno, desde luego, lejos estoy yo de juzgar porque vaya usted a saber la situación de esta pobre muchacha. El miedo es, de alguna manera, lo que hace a estas personas no dar el paso de denunciar a sinvergüenzas como este. De hecho, en este caso, tuvo la fortuna, entre comillas, de hablar con su hermano. En el momento en el que este individuo precisamente le agredía con una muleta, se la tiraba y entonces ella estaba hablando con el hermano telefónicamente y el hermano fue quien puso en conocimiento de la policía lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que tenemos que tener presente y lo que debemos aconsejar es que a quien esté viviendo una situación como esta, denuncie. Denuncie de la manera que sea, pero que lo denuncie para que esto se termine y se acabe. Y salir de esta podredumbre de gentuza como esta que, abusando de su posición, intentan beneficiarse de personas así. Ojo con plataformas como las que he señalado. Les hablo de la banda de menores que aterrorizaban al pueblo de Briviesca, coches quemados, robos y amenazas. La operación Bonfire arrancó el pasado año cuando la comarca de Burgo detectó en esta localidad un incremento de actividad de una banda de menores ladrones y alteraciones frecuentes del orden público. Los delincuentes no solo cometían robos y peleas, también acosaban con saña a los vecinos de la ciudad que ya no pueden más y en especial a los guardias civiles allí destinados y a sus familias. Conocidos por su violento comportamiento, exhibido durante años, esta banda de menores de españoles de origen magrebí y del este de Europa, vaya por Dios, nueva casualidad, me da igual, españoles, en fin, porque los han parido aquí, pero es evidente que, además, ¿y por qué no se deporta a esta gente? Me da igual, que les retiren la nacionalidad. ¿Cómo que son? Pero me da igual, cometen delitos, se les retira la nacionalidad. Ese es el país que yo pagaría a manos llenas. Sí, pero en este caso... Un país decente, no este. En este caso esta gentuza ya está en libertad. Claro, naturalmente. Para que vuelvan y claro, es que los vecinos no pueden más. Y hay muchas bandas de estas por toda España, ¿no? Y yo lo que sí que quería decir es una cosa importante. Es que no se extraña que ataquen al cuartel de la Guardia Civil y acosen a los guardias civiles y a sus familiares. Sí, me... ¿Por qué se puede dar esa circunstancia? ¿Por qué? Porque la Guardia Civil tiene abandonados las zonas rurales y tiene cuarteles con tres guardias. Sí. Porque si ahí tiene una compañía, ¿cómo van a ir allí cuatro mierdas a acosar a los guardias? Tiene tres guardias con tres mujeres allí y dos niños que van al colegio. Eso es lo que no puede ser. Hay que hacer núcleos grandes con compañías de 50 hombres. Ya verás, como no va allí ningún mierda allí a acosar a los guardias. Están desolados todos los cuarteles rurales. Es un problema que hay que tratar. Señor Marlaska, póngase las pilas. Efectivamente. Póngase las pilas. ¿Cómo consiente que hay un cuartel con tres guardias que les acosen siete integrantes de una banda juvenil? O sea, menores. Ya estamos. No, pero que hay mucha banda por toda España. Pero vamos, ¿cómo consientes eso? Terminamos como casi empezamos con ese vídeo que nos han enviado. Hemos puesto nada, apenas 15 segundos. Nuestra indignación ha ido en aumento. Así que de perdidos al río. Allá va. ¡No, no, no, no! ¡Me cago en Dios! Fui más para arriba. Vamos a reventar las dips. Las dips. ¡Las dips! ¡Las dips! Ahí va, Ida. Ahí va. Dale, bro. La de Héctor no, ¿qué es esta? Sí, sí. Esta. Esta no. Esta no, ¿no? Esta no, ¿no? ¡Tampoco, ¿no? ¡Joder! ¿Cuál rimento más? ¿Cuál queréis? Esta. ¡Esta! Esta, ¿queréis? ¡Esta! ¡Vamos con el culo ya! ¡Ah! ¡No, nada por esto! Teniendo una maceta. ¡Para! 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 ¡Eso! ¡Para! 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 El vídeo íntegro, pero de verdad, es que tengo un ataque al hígado. La verdad es que tengo en estos momentos un ataque al hígado, así que se lo voy a evitar. Pero vamos, es que es espeluznante. O sea, ¿esto es España? Yo ni a los muertos, ¿eh? Ni a los muertos, ¿eh? Una profundación absoluta. Sí, 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 pero como decíamos al principio, contra nuestro dios, sí. Pero para otros no hay lo que hay que tener, ¿eh? Ni esta, ni además esta panda, lo peor es que esta panda se la pueden encontrar en cualquier momento ustedes por la calle o nosotros, naturalmente. O sea, este es el drama. Bueno, está pasando, lo estamos viendo, bueno. Efectivamente. Esta persona, estos elementos, ¿cómo van a respetar a cualquier persona que se encuentre por la calle? Claro, si no respeten a los muertos. De ninguna manera. Estos sí son peligrosos y hay que terminar con ellos. Esta gentuza. Espero terminar, ¿eh? Ya lo creo. En fin. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias por acompañarles, acompañarnos. Pepe Bonet, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez, por acompañarnos. A vosotros. Un lunes más. Quiero darles un mensaje. Este es un mensaje bueno para todas aquellas personas que tengan problemas, que sufran de artrosis en las manos. Y también es un mensaje para aquellas personas que tengan familiares, que puedan padecer esta patología que es tan y tan inhabilitante. Verán, ustedes saben que existen muchísimos tratamientos, ¿verdad? Para la artrosis de manos. Y conocerán los analgésicos y los antiinflamatorios y los condoprotectores. También conocerán la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que ahora surge otro tratamiento muy, muy, muy eficaz, pero bueno, infinitamente más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que solo en sesiones de 20 minutos tranquilamente en su domicilio, en su casa, les ofrecen masaje, vibración, un calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Son beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas una actividad más o menos que se aligera, claro. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llamen al 900-730-122, 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y así ponemos punto final por esta noche a la huella del crimen, pero ya saben, mañana regresamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.